Hola que tal amigos, sean bienvenidos a un nuevo video de comparaciones. El día de hoy vamos a comparar a Marcelo de Angelis en contra de Michel Criso. Estos dos competidores se estarán enfrentando este fin de semana en el Praga Pro 2023. Vamos a ver quién resulta ganador de esta gran comparación. Sin más por añadir, comenzamos con la primer pose de frente doble bíceps. En esta pose de doble bíceps de frente la verdad es que Marcelo de Angelis luce muy bien. Unas piernas buenas, su cintura ya no es tan estrecha aunque puede hacer el vacío abdominal y esto ayuda un poco más a dar la ilusión de que es estrecha. Sus drosales son buenos pero sus brazos no son los mejores y necesitan mejorar. Especialmente cuando lo comparas en contra de los brazos de Michel Criso que son de los brazos más grandes de la actualidad. Michel Criso tiene mucha masa muscular en todo su físico. Sí, su cintura es muy gruesa pero tiene mucho tamaño, es un competidor muy alto y muy imponente. Marcelo de Angelis, muy buenas piernas pero siento que su torso aún está rezagado y en ese aspecto Michel Criso creo que visto de frente tiene mejor balance en su físico. Entonces, teniendo todo esto en cuenta, para mí esta pose de frente doble bíceps se la llevaría Michel Criso. Ahora veamos nuestra siguiente pose, la pose de pecho de lado. En esta pose de pecho de lado, Marcelo de Angelis luce increíble. Vean el tren inferior, las piernas de Marcelo son muy buenas. Muy buen femoral, excelentes glúteos y se mira durísimo, se mira muy seco. En el tren superior de nuevo siento que necesita más tamaño, sin embargo su físico aquí luce muy completo. Buen tamaño de brazos, su pecho luce grande, su hombro puede mejorar. Sin embargo, siento que el físico de Marcelo de Angelis tiene muchísimo más potencial. Recuerden que Marcelo se acaba de ser profesional y este fin de semana fue su debut profesional apenas. Michel Criso es un competidor con más años de experiencia y creo que su físico ya no tiene tanto margen de mejora. Michel Criso presenta una buena pose de pecho de lado, sin embargo no es mi favorita. Su pecho tiene buen tamaño, pero vean que su abdomen no está tan controlado y sus piernas en esta pose de vistas de lado no se miran tan bien como las de Marcelo. Para mí, esta pose la gana Marcelo de Angelis. Y ahora aquí estamos viendo nuestra siguiente pose, la pose de tríceps de lado. Aquí en esta pose de nuevo me sorprende el tamaño de la pierna de Marcelo, luce increíble. Su cintura, como ya lo dije, ya no es tan angosta como antes, creo que se engrosó demasiado y vean que la separación muscular de su abdomen no es tan buena como la que presenta Michel Criso. A pesar de que la cintura de Michel Criso se mira más gruesa que la de Marcelo, creo que presenta un poquito mejor la pose porque controla o aprieta mejor su sección media. En cuestión del resto del físico, Michel Criso es enorme. Vean el tamaño del hombro y del brazo en general de Michel Criso. El tríceps de Marcelo tiene mejor definición, mejores detalles, pero la masa muscular que tiene Michel Criso es increíble. Además de que su pecho es enorme, siento que esta pose definitivamente se la lleva Michel Criso. Esta pose la gana a él. Y ahora aquí estamos viendo la pose de espaldas doble bíceps. Esta es una de las poses más débiles para ambos, pero definitivamente aquí el que peor luce es Marcelo. Marcelo necesita mejorar muchísimo esta pose de espaldas doble bíceps, porque en el tren inferior luce muy bien. Incluso se puede decir que tiene ciertos detalles superiores al tren inferior de Michel Criso. Pero en la espalda como tal, Michel Criso tiene un condicionamiento increíble, con buena separación muscular, muy buenos antebrazos, unos brazos increíbles y unos hombros enormes. Definitivamente la espalda de Marcelo de Angelis está muy rezagada y para mí esta pose la gana Michel Criso. Ahora veamos nuestra siguiente pose, la pose de expansión dorsal espaldas. Aquí en esta pose siento que la espalda de Marcelo mejora muchísimo, luce mejor en esta pose. Un tren inferior muy bueno, excelente condicionamiento en femorales, los glúteos pueden estar un poco más secos, pero su espalda es muy grande, muy amplia y presenta mejor tamaño en cuestión de densidad que la espalda de Michel Criso, por lo menos en esta presentación del Olimpia 2023. La espalda de Michel Criso tiene buena amplitud, tiene mucho tamaño, pero se mira muy plana, carece de detalles. Mientras que la espalda de Marcelo de Angelis creo que presenta un poquito de mejor separación muscular en los dorsales. Para mí esta pose creo que se la lleva Marcelo de Angelis. Para mí él es el ganador de la pose de expansión dorsal espaldas. Y ahora veamos nuestra siguiente y última pose de la comparación, la pose de más musculado. Sin duda alguna, ambos competidores en esta pose de más musculado lucen increíbles. La fotografía de Marcelo de Angelis tiene mejor iluminación que la que presentaron en el Olimpia 2023, y esto le afecta un poco a la pose de Michel Criso. Marcelo con unos trapecios enormes, unos hombros que lucen muy bien, su pecho con buen condicionamiento y la calidad de sus piernas es algo de reconocerse. Unos cuadríceps increíbles. Michel Criso tiene muy buenos trapecios, excelente pecho, hombros grandes, sus brazos también son increíbles, y sus piernas creo que no llegaron tan rayadas como la hemos visto, por ejemplo, en el Empro Classic. Sin lugar a dudas, Marcelo luce increíble, y para mí esta pose la gana él. Y bueno, pues teniendo todo esto en cuenta, para mí el ganador de esta comparación ha sido Michel Criso. Y él es el que quedará por encima de Marcelo de Angelis en este Praga Pro 2023. Espero que les haya gustado el video, si fue así dejen su like, compartan el video, suscríbanse a mi canal. Yo soy Fernando Arroyo, muchísimas gracias, y nos vemos hasta la próxima.